Lo puede hacer en varios tamaños, se va a llevar todo el material, el aceite, la fotito, ahí viene todo, yo colaboré, también llegó el patrón necesario y ellos vienen en el kit cocidos, ya están cocidos, la tela, los ojos, bueno, todo, todo lo que necesitan. Usted es uno que le va a conectar para terminar de armar una rama, una rama, un tronquito que consiga ahí que recoja del piso en la calle o en cualquier parquecito. Así que ahí está el curso de los nuevos, ahí dicen esas queridas compañeras Paola y Sofía, así que nos vamos a estar esperando con mucho cariño durante toda la semana. Toda la semana, toda esta semana completa usted puede venir a la hora que está conveniente para usted para hacer el curso que la vamos a atender. Así que bueno, que bueno. Le voy a dar el número de teléfono a la profesora Alejandra Arquina, lápiz y papel, 0416-541-2192. A ver, de vuelta, 0416-541-2192. Ahora sí, profe, cuénteme. Ok, continuamos en el bolsillo, Sonia. Dijimos que hacíamos la aplicación, luego la forramos y la vamos a coser. Esto lo vamos a hacer todo a un centímetro de postura, dejando la abertura en la parte de abajo. Y vamos a hacer rapidito para que lo vean. Ok. Todo a un centímetro, dejando solo una pequeña abertura en la parte de abajo. Porque la parte de abajo es donde va a ir sujeta al bolso como tal. Lo importante aquí es que cuando vayan a juntar la aplicación, tampoco lo vayan a hacer tan al borde, porque ahí está más. Claro, claro, pues aproximadamente unos tres centímetros el paradero del borde. Para eso también, profesora, que nos indicó que marquemos la abertura en el centro, teniendo cuidado de la ubicación. Exacto. Bien. Aquí está. Yo le estuve preguntando el curso, como la gente está viendo ahí la costura. ¿Tiene que traer la cejera para hacer el curso de la abertura con el recogido de la cama? Vamos a tratar de hacerle sus kits. ¿Pueden ver los kits una vez? Bueno, sí tiene que lo traiga, pero van a estar disponibles con kits. Con el kit, pero para el curso por ahora. Curso, curso, curso. Para afuera, nada, porque no hay tiempo, porque estamos trabajando con otra actividad. Quiero contarles que la profesora Alejandra Arcila pertenece al equipo del taller de Sonia y está muy, muy ocupadita ahorita con una actividad que está haciendo a beneficio de nuestras amigas. Es un test especial, que muy pronto le vamos a dar toda la información, un cafecito que nos vamos a reunir, a armar muñequitas con un costo muy, muy, muy solidario para ayudar a nuestras amiguitas. ¿Verdad, profesora? Entonces, esa es la razón por la que ellos no están ahora disponibles con los envíos de un kit. Solo empiezan a terminar. Ok, bien. Después que cosemos todo el molde, dejamos la abertura en la parte de abajo. Bien. Les va a quedar así. Ok. La máquina ya ha bajado. Ya cosido, y va a quedar así. Se lo hice un color contrastante para que lo puedan desayar. Bien. Y aquí está la abertura. Bien. Para dar venta, yo siempre le quito aquí como en ángulo en las esquinitas. Para de manera que cuando vaya a pasar, a coser en el bolso, no mete ese tanto en la máquina. Hace como un golpe muy duro y no parta en la hoja. Y volteamos. Sacando todo de la punta. Perfecto. Ok. Ese no lo hice yo ya no, pero lo hice bien. A ver, pero ya sabemos la idea. Ok. Así va y plancha. Bien. Entonces plancha. Bien. Para que quede bien acertadito. Y quede de este modo. Ok. Ahí está. Acertadito. Forrado, planchado, con la aplicación lista, que no se ve nada. O por el otro lado. Muy bien. Ok. Ahora venimos con el cuerpo del bolso como tal. Ahora es porque fabricamos todo el bolsillo o vamos a aplicar. Aquí vamos en los micro, los macros. Venimos con la pieza que habíamos hecho. La medida me la recuerda, profesora. Se la recuerda. Así la tengo yo. 45 de ancho por 94 de largo. Muy bien. Y un refuerzo de 5 centímetros por 46. Lo hago un centímetro un poquito más. Porque siempre no sabemos qué vamos a coser por debajo o por arriba de la máquina. Y siempre tienden a coger un poquito. Está muy bien. Y esto es preferible cortarlo después. A esto vamos a trabajar con las casas. Ya yo se tengo aquí preparadita. Vamos a emparejar. Siempre trabajo casi con el ancho de la tela. Aprovecho todo el ancho y saco las dos casas. Y después de eso para aquí. Exacto. Para que no tengan que coser. Si van a hacer en serie no deben coser tantas tiras por separados. Y las preparan aquí. A eso le vamos a buscar el centro. Con el ancho de 45. Hacemos un piquete. Y a eso le vamos a marcar la separación entre las ideas. Las vamos a colocar a unos ocho centímetros. Del centro hacia afuera. Vamos a ver si se ve. Aquí tengo el centro. Vamos a hacerle una línea para que se vea. Y del centro hacia los costados vamos a marcar ocho. En esos ocho vamos a ubicar las asas. Vamos a colocarlas ahí. Bien. Hacia afuera, profesor Ale, ¿verdad? Ahí está. Ya le he visto. Vamos a colocarlas así para que las vean. Sí, para que entiendan. No, no se veía bien. Ahí está. Ahí nosotros las colocamos. No, mire, clarito. Ahí va. A ocho. Ahí va a ser para sostener su relajada. Porque después las vamos a tapar con el refuerzo. Muy bien. Recuerda el número de teléfono, profesor Alejandra García, que es 0416-541-2192. O sea, bien les cuento que durante toda esta semana estamos en actividad permanente con todo lo que son, lo que es el curso de los bubitos. Pendiente, todas las personas que quieran aprender a hacerlo en todos los tamaños. Así que la esperamos en la tienda a la hora que usted crea conveniente. La hora que usted vaya, la es una equipe de trabajo esperando para atenderla. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. La hora que usted vaya, la es una equipe de trabajo esperando para atenderla.